¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Auxilio, maestro! ¡Ven, dame la mano! Yo quiero seguro estar a tu lado ¡Venid a mí todos los que estáis cargados! Cansado del mundo de andar navegando Me ha dicho mi gracia La fuerza te aumente Que crea bastante para que así pueda Seguir adelante Así es Adelante, mis hermanos Adelante, gente vea que está en casa ¡Venga conmigo! Le dije al maestro Le dije llorando Que ya no podía La carga agobiante Seguirla llevando ¡Cuál Pedro clamaba! ¡Auxilio, maestro! ¡Ven, dame la mano! Yo quiero seguro estar a tu lado ¡Venid a mí todos los que estáis cargados! ¡Cansado del mundo! de andar navegando me ha dicho mi gracia la fuerza te aumente que crea bastante para que así pueda seguir adelante ¡Aleluya!